Ven conmigo Salam Ale, como amigos míos Gorditos, locos, gorditos como yo A ver Como bien dice el título Porque no puedo hacer un invento No les puedo mentir lo que voy a hacer Porque ya está en la miniatura Está como que lo ven adelantado Vamos a hacer Una sopa de alberjas Se dice alberjas Arbejas partidas Vas y compras partidas Si no hay en los almacenes Que es como le decimos acá en Argentina A los lugares donde vas a comprar Pequeñas cosillas Las buscas en lo que nosotros llamamos dietéticas Que está mal dicho Porque la ley no nos permite decir dietéticas Pero donde hay Acá no te permiten nada Donde hay productos sanos Llamémosle O lo que sea Bueno, estas son Arbejas partidas Secas No la delatan o nada Arbejas así Partidas y secas Que yo he remojado Están remojadas unas Casi como ocho horas Ponele Las puedes remojar un día para el otro Las puedes remojar una hora Mientras menos la remojés Más las tenés que hervir Es un cálculo de tres simples ¿Sí? Menos remojo Más hervisión ¿Listo? Bueno Yo ahora las voy a enjuagar Sacar de todas las aguas Enjuagamos un par de veces Y cuando venga Ya van a estar listas Para ir allá Chao Action Bueno Acá están las arbejas Acá tengo un ajo Un diente Si tenés ganas Si no No Ni le saques Ni le saques el solululo ¿Ok? Lo voy a pasar en la olea No le sacas el indigesto No le sacas el indigesto Porque no me lo voy a tragar Lo vas a enrefregar Así Bien ¡Fua! ¡Qué baranda! Mira ¿Viste el light hack ese Que dice que pintas así Con una sartén Y pones el huevo ahí Y no se escapa Bueno, es todo mentira Pero bueno Le pasas el ajo No lo tires Porque después lo vamos a usar Lo único que hicimos fue moverlo Le das aceituna Acá Poder Y acá tengo un caldillo De verdurita ¿Ok? Vas a la verdurería Y te compras Puerro, cebolla verde O papa, zanahoria Perejil Todo que quieras Y haces un caldo Y si no agarras cubitos Y haces un caldillo ¿Sí? Vamos a ponerla acá Yo acá tengo un litro de caldo Pero Tengo aquí Un agua caliente Para después ir viendo Si necesito más Voy a poner aquí Y dejar que esto vaya levantando temperatura Pongo un poquitito Para que no se Caliente la olea Y le voy a agregar esto ¡Wow! También podes En este caso Nosotros lo vamos a hacer Bien natural Pero podes agregarle crema ¿Sí? Si le querés poner crema Crema Pero nosotros La vamos a hacer así Y bien fácil Te va a quedar una sopa Bien cremosa Nos veremos en un rato Cuando esto ya empiece a levantar Temperatura Ya Bueno lo que vamos a hacer ahora Es espumar esto ¿Sí? Despacito vas a ir sacando esto Mira que linda espumita ¿Eh? La sacas toda Y Seguís cocinando Dale Mirá como la estoy dejando ¿Eh? Un ruido Que era Trastrológico No importa Hace ruido Hace ruido Mira Vamos a bajar esto de acá Porque hace mucha ensuciación Y agarramos un plato Allí De ahí mismo Donde estábamos lavando Lo traemos para acá Esto si le querés pasar tamiz Le pasas un tamiz Te queda más fino Le pusimos un poco de pimienta Sal no le agregué Porque ya tenía El caldito ese que usamos ¿Sí? Haceme Haceme una miración acá Para que se vea tu cámara lenta Bueno Basta de tontear Ponemos sopita acá Mirá lo que es Esto no es No es un cosito comprado ¿Eh? Pura vitamina Pura proteína Pura pura Mirá Ahí está Se me resució el platito Lo limpias un poquito Tampoco somos un resto Y a eso Le vamos a poner unos crutoncitos Del pan de masa madre Que hace la Vale Todos los días Si querés hacer fritos Los crutones Estos están al horno Si querés hacer fritos Los haces fritos Pero Ya aprovechá Ya que vas a engordar Y a eso Le pones crema Esta está Sanita 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 No voy a romper el plato Pero sí Voy a agarrar de acá Mirá Voy a agarrar un crutoncito Voy a agarrar sopita de acá Nada Está re cremosa Si no te suscribís al canal No te pienso decir Si está rica o no Bueno Sí Te digo igual Mirá Fuá 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 Está Está Súper rica Muy rica Mu 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 Rica Hacela ¿Sabás cuánto habrá tardado? Media hora de cocción La lenteja Digo así La arveja Media hora de cocción Así que Es re fácil de hacer Si no tenés ganas de hacerte Todo el caldo anterior Te compras Unos calditos Unos calditos Y chau ¿Sí? Eh Nada Nos estaremos viendo en un próximo video ¿Sí? Ea Pepe Ea Pepe Tienes Poe Tienes No 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 Gracias por ver el video.